hola como estas? hiciste una reservacion? no? bueno es tu dia de suerte normalmente atendemos con citas pero te puedo agendar una hora porque no estoy ocupada ok me das tus datos para ingresarlos al sistema por favor ok me permites tu nombre completo por favor tu edad tu correo electronico para hacerte llegar las promociones que tipo de maquillaje estas buscando? para que ocasion? bueno siéntate en la parte donde esta el espejo ponte cómoda y yo vuelvo en un segundo terminaré de actualizar tus datos bueno pediste un maquillaje social para un matrimonio de dia vamos a comenzar haciendote las cejas como tu ceja es un poco poblada solo voy a rellenar con sombra voy a rellenar los pequeños huequitos voy a cepillar de ambos inicios para difuminar muy bien voy a cepillar voy a cepillar ponte un corrector en el parpado para neutralizar solo voy a poner un poquito porque la verdad es que no lo necesitas porque en si tu parpado no tiene muchas venitas que se noten voy a difuminar listo voy a tomar una difuminadora voy a utilizar esta paleta esta paleta me gusta muchísimo espero espero que a ti tambien te guste este look voy a irme mas por los tonos naranjitas cafecitos voy a tomar este color voy a aplicartelo en forma circular movimientos circulares listo ahora voy a ir al segundo tono y voy a seguir difuminando muy bien luego el otro ojo ya tenemos las sombras listas ahora vamos a pasar a la base pero antes de colocar la base vamos a poner el primer primero voy a aplicar solo un poco un poco y lo voy a aplicar en puntitos y ahora lo voy a difuminar y ahora lo voy a difuminar bien bien ahora voy a aplicar la base este es justo tu tono ahora voy a aplicar la base un poco voy a aplicar un poco en mi mano voy a aplicar un poco en mi mano voy a aplicar un poquito voy a tomar una brochita voy a aplicártelo muy bien en la parte de la frente, en la parte del mentón, tus cachetitos, tu nariz, listo voy a tomar una brocha grande voy a tomar esta brocha voy a tomar un poco más voy a esparcirlo muy bien para que no te brille la cara listo ahora te voy a poner el bronzer el contorno te lo voy a aplicar con esta brochita diagonal te lo voy a aplicar aquí para adelgazarte un poquito el rostro listo ahora voy a difuminarlo un poquito más lo haré con esta brocha listo ahora voy a aplicar el rubor lo voy a estar aplicando con esta brocha muy bonita de sirena voy a aplicar este rubor me gusta como se llama este rubor delicioso pink este es de milani me gusta muchísimo porque deja un acabado natural y no tan marcado voy a aplicartelo encima donde coloque el bronzer listo listo ahora voy a colocarte el iluminador este me gusta muchísimo listo voy a aplicartelo con esta brochita voy a aplicartelo con esta brochita voy a aplicartelo con esta brochita voy a tomar un poquito listo 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 ahora te voy a echar un labial tengo muchos labiales te quiero aplicar un color muy clarito este es el tono 710 es de maybelline me gusta muchísimo es un color muy natural listo 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 ahora te voy a sellar el maquillaje este es un fijador de maquillaje voy a tapar los ojitos listo 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 ya estas lista para tu compromiso espero que te haya gustado este maquillaje si te espero la próxima recuerda sacar cita antes de venir nosotros te enviaremos las promociones si no te preocupes quedaste muy guapa hasta luego hasta luego Gracias.